Yo como candidata, como concejala, me comprometo a dar, supervisar, verificar las acciones de este gobierno en cuanto a esta materia. Y así, como los compromisos que hoy firmaremos, estaré en acompañamiento y en aportar para que se lleven estos acuerdos en esta agenda. Gracias. Muy buenos días, pues quiero agradecer que hoy nos reciban en Miguel Hidalgo. Quiero decirles que este compromiso lo firman en Datos Valientes. Es un tema que no es fácil, es un tema que desgraciadamente está vinculado a la delincuencia organizada, pero más que nunca requerimos que la autoridad que en primera instancia conoce de estos delitos y que tiene el contacto directo con la población, como son las alcaldías y los municipios, que estén presentes en estos compromisos y que realmente hagan políticas públicas para erradicar este mal que es latente en toda nuestra población y que lacera a los más vulnerables, que son niñas y niños. Son historias desgarradoras que cuando las conoces a profundidad, te parten del corazón y no solamente atacan a una sola persona, atacan a las familias. Y desgraciadamente hay comunidades que todas están involucradas en el tema de trata y cada vez son redes más profundas y que tienen más impunidad. Acabar con la corrupción en los gobiernos, acabar con la corrupción en la población es lo que nos va a ayudar a acabar con este gran, gran tema, que es la lucha contra la trata de personas, que es un delito grave. Por eso la Asociación de Municipios de México está comprometida y es activista también en el tema contra la trata. Y muchas gracias a los candidatos, muchas gracias Víctor Hugo Romo, muchas gracias Echos Esma, por firmar este compromiso y por hacer algo en beneficio de la población, una política real. Muchas gracias. Pues muchas gracias de antemano por el tiempo, porque sé que lo más valioso que tienen en este momento es su tiempo. Y darnos su tiempo para esta causa, pues habla de que para ustedes es importante, que para ustedes defender los más hermosos derechos humanos como la libertad y la dignidad es importante. Quiero decirles que hay 63 niñas al mes que desaparecen en México, 63 niñas. ¿Quiénes son esas niñas? ¿Dónde están? Es lo que nos duele profundamente. Creemos y confiamos en que en esta alcaldía no va a haber una niña que desaparezca. 57% de la población mexicana al menos es vulnerable, sin embargo todos estamos expuestos. Quiero decirles que mientras haya giros negros en una alcaldía, donde haya lugares donde se vende al ser humano como si fuera una forma de diversión, esto es decirle sí a la trata de personas. Porque al menos el 90% de lo que parece prostitución realmente es trata de personas o es un esquema de explotación. Siempre, siempre encontraremos que nos estamos arriesgando a comprar una historia de dolor. Y creo que esta alcaldía va a estar libre de dolor, candidato. Y candidato también, Chucho, que sabemos que ambos han tenido un compromiso desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, nosotros trabajamos con niños sobrevivientes de trata de personas desde los 6 años. Niños y niñas que a su pequeña edad ya fueron rescatados. Por eso yo les pido a la trata de personas que hay que salir a buscarla. No pueden llegar las víctimas a nosotros. Necesitamos ser ese ejemplo en la alcaldía Miguel Hidalgo para decir, yo sí voy a tener unas estadísticas altas, pero no porque haya mucha trata, sino porque yo sí fui a buscar a las víctimas. Muchas gracias, candidatos, porque para nosotros no podría haber algo que tuviera más prioridad que el decir todos somos libres para realmente volar tan alto y tan lejos como hayamos soñado. Y si hay uno que no tiene esa libertad, todos deberíamos sentirnos también presos. Muchísimas gracias. Gracias. Entonces, yo hago este compromiso no como partido, lo hago como legislador porque es nuestra obligación y quiero brindarle todo el apoyo que necesiten tanto ustedes pero por supuesto Víctor Hugo y América de lo que requieran por parte de la legislación que nos complete el tema presupuestal y que no estaremos bajando el dedo del renomón para poder abonar a eliminar este cáncer que tenemos en nuestra sociedad y que de verdad me siento profundamente orgulloso y satisfecho de poder seguir colaborando. Y Víctor, tú sabes que vamos a estar en un gran equipo y espero ser un portavoz dentro de la legislación que, repito, fuera a los partidos y tenemos que hacer cambios en lo que es en esta materia. Muchísimas gracias. Donde ya hay gobiernos que se comprometen, gobiernos que hacen políticas públicas, gobiernos que visibilizan, gobiernos y gobernantes que entienden el tema, que generan un calón, una dialéctica pertinente y no solamente una ocurrencia, una moda, sino es simple, es parte de la agenda, es parte de los compromisos y hoy, ahora, como candidato, vuelvo a referenciar ese compromiso. Por supuesto, en capacitar a policías, en capacitar a funcionarios, a funcionarias, en generar procesos, sistemas, en vigilar los giros, los establecimientos mercantiles donde la sospecha, en atenderlo de manera rápida y con prontitud, en generar una línea que tengamos para la denuncia anónima de estos giros, principalmente, o no necesariamente giros, sino también en casas, en hogares, en donde se sospeche, se vislumbre algún tipo de este delito gravísimo que es la trata y para que no exista en Miguel Hidalgo ningún caso, eso esperamos, que sea una alcaldía libre de trata, así como una alcaldía libre de violencias. Nos comprometemos con alas abiertas, con este compromiso que están haciendo Carla y Nayeli en todo el país, ya van 300 mujeres y hombres candidatas y candidatos que han firmado, lo asumimos y vas a ver que los hechos, este compromiso va a ser toda una realidad. Por último, antes de pasar nuevamente de este lado, quiero decirles que son 90 organizaciones las que estamos representando esta campaña y que eso nos hace realmente tener en el corazón algo muy importante de manera global, pero lo más relevante de este convenio, es que representamos la voz de ese 98% de víctimas que no sobrevivió y que nunca tuvo ni tendrá la voz para manifestar el dolor que vivió por la explotación. Y ese 2% que aunque a lo mejor sobrevivió, tal vez tampoco tuvo eso, que es lo único que puede llenar el corazón de una víctima, que se llama verdad y justicia. Por eso, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta firma de compromiso. Gracias. 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 Gracias.